Y uno y dos, y tres y cuatro y cinco y seis Y uno y dos, y tres y cuatro Y uno y dos, y tres y cuatro y cinco y seis Y uno y dos, y tres y cuatro y cinco y seis Y uno y dos, y tres y cuatro y cinco y seis Y uno y dos, y tres y cuatro y cinco y seis Y uno y dos, y tres y cuatro y cinco y seis Y uno y dos, y tres y cuatro y cinco y seis Gracias por ver el video.